Seguimos recorriendo el mundo con más información y esta vez nos vamos al Kremlin, a Rusia, porque desde allí se conoció en las últimas horas el gasto publicitario de Putin, tras, recordamos que dentro de muy poquito se vienen las elecciones presidenciales, y por supuesto el gasto es bastante importante y se dice que la suma sería de casi 631 millones de euros. Bueno, y esto es, y se conoce, ¿no?, a través de filtraciones provenientes del Kremlin que detallan este gigantesco esfuerzo propagandístico de Vladimir Putin destinado a garantizar su reelección presidencial del 15 al 17 de marzo, esta es la fecha, con un presupuesto astronómico, ¿no?, de mil millones de euros. Y los documentos internos del Kremlin obtenidos por el sitio de Noticias Delfi, en este caso, bueno, arrujan luz verde sobre una estrategia de guerra informativa que busca influir en la opinión pública mediante el cine, series de streaming, por ejemplo, pero también propagandas de televisión. Estos Kremlin likes exponen una ofensiva propagandística masiva para mantener a Putin en el poder y fomentar el nacionalismo ruso. Se destinaron alrededor de 631 millones de euros solo para la guerra informativa, según el sitio periodístico de investigación Vascuare. El enfoque del Kremlin no se limita solo al terrorismo ruso, sino que se extiende también a lo que denominan nuevos territorios, los anexados, ¿no?, desde el inicio de la guerra con Ucrania. El presupuesto total previsto para esta guerra de información, por así llamarla, ascendía a 1.100 millones de euros. Y gran parte se asignó al sector del entretenimiento, abarcando también televisión, cine y contenidos en línea. La meta es clara, reforzar la narrativa de Putin como líder, destacando los valores transicionales de Rusia y generando una sensación de unidad y pertenencia nacional.